que venía junto con otra que yo le saqué una película el otro día aquella de spiderman y este de los avengers de los avengers no pueden ver este es más chiquita que la otra la otra era una pelota de fútbol entonces parece que es béisbol aquí tenemos al increíble este que creo que es capitán américa este no me acuerdo el nombre ahora como se llama y aquí está el otro no te creen de esto eso lo voy a regalar muchas cosas yo no me quedo con ella y la regalo algunos los guardo para crismas y se los doy de los nietos depende avengers para los que colisionan cosas de los avengers ahí está